Good morning guys, it's Tuesday and you know what that means, new video Antes de que James Charles publicara videos de maquillaje e imágenes en las redes sociales se convirtiera en una sensación de internet y colaborara con megaestrellas como Kylie Jenner, The Dolan Twins, Jeffree Star y más Oh lord, here we go Antes de que James Charles captara la atención de Covergirl se convirtiera en el primer portavoz masculino de la compañía conociera a Katy Perry e incluso apareciera en el programa de entrevistas de Ellen Antes de que se convirtiera en una celebridad de las redes sociales con más de 3.5 millones de seguidores en Twitter y 15.2 millones en Instagram en donde llamó mucho la atención cuando publicó sus outfits de Coachella Antes de que lanzara su línea de ropa y accesorios llamada Sister Apparel y sacara su propia paleta de sombras al colaborar con Morphe Cosmetics la cual por cierto alguna vez se vendió por completo en solo 10 minutos Antes de que James Charles estuviera envuelto en un señor drama el cual lo convirtió en el youtuber más odiado del que todo el mundo está hablando y el que más suscriptores ha perdido en solo un par de días ya que pasó de tener más de 16 millones de suscriptores a 13.5 millones y al momento de esta grabación los números siguen bajando Con solo 19 años de edad James Charles ha logrado más en solo unos pocos años que la mayoría puede imaginar en toda una vida Nació en una ciudad conocida como Petalham en el estado de Nueva York Como supongo que ya lo saben al momento de esta grabación las cosas con James no están del todo bien y curiosamente antes de la tempestad estaba preparándole antes de que fueran famosos de James Charles y con todo este drama tuve que apurarme a terminar ese guión antes de lo que tenía pensado En este video además de contarles quién es James Charles y cómo logró poner su carrera en prácticamente todas partes también les voy a explicar todo el drama que ocasionó que prácticamente todos los medios del mundo hablaran de él después de haber perdido casi 3 millones de suscriptores en solo un par de días Así es que este va a ser un video muy completo y con una cantidad fuerte de drama que a nadie le hace daño ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de James Charles antes de la fama Como siempre ya saben que si este video les gustó me lo hacen saber con sus likes También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quién que hable en los próximos videos Ahora sí, empecemos con este video ¡Buen trabajo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! James Charles Dickinson nació el 23 de mayo de 1999 Sus padres son Christie y Skip Tratamos de encontrar el verdadero nombre de su padre pero eso sigue siendo un misterio Podría ser simplemente Skip, pero no lo sé Lo que sí sé es que su papá trabajó como contratista independiente y tiempo después aplicaría sus habilidades para construirle a su hijo un pequeño estudio donde pudiera filmar sus primeros videos. Mientras que las fuentes afirman que nació en Bethlehem, Nueva York, James dijo en entrevistas que creció en la capital del estado de Albany y se mudó a Bethlehem cuando estaba en segundo grado. Sus padres no estaban contentos con el sistema escolar de Albany y querían que James y su hermano menor Ian se mudaran a un área más segura. Para aquellos que se preguntan dónde está Bethlehem, pues es una pequeña ciudad de unas 30.000 personas ubicada a las afueras de la capital del estado de Albany. James y su hermano menor Ian tuvieron una relación difícil al crecer y James se describió a sí mismo como un gran bully para Ian. Recordó una historia de cuando eran pequeños cuando la familia estaba comiendo en la mesa. Los dos hermanos comenzaron a pelear y James se levantó de su asiento pateando la silla de Ian. Ian cayó hacia atrás y golpeó el radiador rompiéndose el labio. Irónicamente Ian a menudo terminaba defendiendo a James cuando los niños lo atacaban en la escuela. James ha declarado que era difícil para los dos unirse cuando eran niños, ya que eran muy diferentes. James pasaba tiempo adentro de la casa mientras que Ian se inclinaba más hacia el atletismo. Sin embargo, James dice que su fama los ha unido y ahora tienen una serie en YouTube en el canal de James llamada Brother and Sister, donde hablan de varios temas. A James le gustaba cantar mientras crecía y llegó a decir he estado cantando literalmente desde el momento en el que salí de mi madre. Desafortunadamente para todos los oídos de ustedes. Pero a juzgar por este video yo diría que está siendo un poco duro consigo mismo. James siempre fue muy emprendedor. Vendía muñecos de peluche y pulseras de la amistad a sus compañeritos en la escuela primaria. Durante su juventud, que sigue siendo joven, pero pues me refiero a su preadolescencia, James parecía sentirse atraído por dos cosas, el maquillaje y las redes sociales. Hizo su propia cuenta de Twitter a los 11 años de edad y esta cuenta tenía el nombre de That's What Kids Do, o Eso es lo que los niños hacen, donde publicaba pensamientos graciosos, memes y frases motivacionales. Y con una guía por parte de su papá, logró que esta cuenta tuviera aproximadamente 80 mil suscriptores, pero James sería engañado porque pues recuerden que solo tenía 11 años. Y compartió su contraseña y perdió a todos estos seguidores. Decidió cambiarse a Tumblr, en donde varias personas comenzaron a seguirlo. Y cuando ahorró suficiente dinero, compró una MacBook y James finalmente se movió a YouTube. Su canal original estaba más orientado a hacer reír a la gente, y su primer video fue en realidad una charla entre él y su madre. James se declaró abiertamente gay con sus padres cuando tenía solo 12 años, pero no fue una plática típica de sentarse y hablar de sus emociones y sentimientos. De hecho, sería su papá quien una noche, sin querer, vio a su hijo viendo un video en internet. Al día siguiente, sus padres revisaron su historial y se dieron cuenta de lo que su hijo mayor estaba buscando. Pensando que sus padres se enojarían, se sintió conmovido al descubrir que sus padres lo apoyaban y simplemente estaban preocupados por los posibles depredadores con los que podía haber estado chateando. Debido al interés de su hijo en el maquillaje, su madre llegó a creer que James era transgénero. Si bien ella estaba bien con esto, expresó su preocupación ya que nunca antes se había enfrentado a algo así. Y no sabía cómo manejar las cosas ni este cambio. James les aseguró que no era trans y declaró Definitivamente fue un momento difícil en mi familia y todos estaban un poco confundidos, pero traté de explicarles lo mejor que pude que me sentía cómodo con mi identidad de género y solo quería hacer esto para expresarme. Y por supuesto, una vez que comencé a ganar seguidores y a recibir dinero y esas cosas, se convirtió en una realidad que quería hacerlo como algo serio en lugar de un pequeño pasatiempo después de la escuela. James asistió a Berylham Central High School, donde afirmó que una de sus clases favoritas era la clase de economía del Sr. Smith. James trabajó incansablemente para completar las tareas y obtuvo un promedio de calificaciones alto. James admite que si bien tuvo un gran desempeño en el escenario, no era un gran fanático de la escuela. Desde que logró graduarse antes de la preparatoria y hasta el momento, ha expresado poco interés en ir a la universidad. Durante un tiempo trabajó en una tienda de helados y eventualmente encontró trabajo como peluquero. Y fue ahí cuando al estar peinando a una amiga para un baile militar local, ella le diría que ya iba tarde a su cita de maquillaje. Para ayudarla, él la maquillaría. Inicialmente James temía que el resultado final no fuera el esperado y hasta bromeó con ella diciéndole que si fallaba no tomaría el crédito. Afortunadamente para él, ella terminó luciendo guapísima. Esto inspiró a James a seguir con el maquillaje. Compró un kit de principiante y maquillaría a sus amigas. A medida que mejoraba, comenzó a cobrar entre 5 a 10 dólares por sus servicios. Esto eventualmente lo llevaría a grabar sus sesiones y a publicarlas en YouTube e Instagram. Y así fue como el mundo empezó a fijarse en él. A medida que aumentaban sus seguidores en las redes sociales, James comenzó a experimentar con él mismo, publicando fotos con su propio maquillaje. Se volvió viral en 2015 después de publicar una foto de él mismo listo para su graduación. Esto atrajo la atención de CoverGirl, quien eventualmente lo invitó a Los Ángeles y luego a grabar un comercial para la campaña Soul Ashy de la compañía. Comenzó a trabajar para ellos firmando como su portavoz en 2016. Al comentar sobre todo lo que le estaba sucediendo, declaró Ha sido una locura. He sido capaz de hacer crecer una familia tan rápido, por lo que estoy muy agradecido. Recibo oportunidades y correos electrónicos todos los días, algo que nunca hubiera imaginado en un millón de años. Es asombroso que esta industria no quiera tener género y creo que es muy importante que todos se sientan incluidos y bienvenidos. Tras mudarse a Los Ángeles después de la preparatoria, el éxito del joven solo continuó creciendo. Y como siente que la palabra fan es una manera grosera de llamar a sus seguidores y seguidoras, prefiere decirles hermanas. Hola, hermanas. James Charles aquí y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Ha viajado con CoverGirl a través de los Estados Unidos, así como Australia y África. Fue su viaje a África el que le daría al joven influencer su primer encuentro con la controversia y los comentarios negativos. Esto pasó porque mientras James Charles estaba en el aeropuerto, publicó lo siguiente en Twitter. No puedo creer que vayamos a África hoy, Dios mío. Y si conseguimos el ébola. No pasó mucho tiempo antes de que su Twitter explotara y al estar atrapado en un avión durante más de 26 horas, James no pudo responder debido a que su Wi-Fi no funcionaba. Cuando aterrizó, vio que la ira de mucha gente había crecido demasiado y admitió que lloró muchísimo una vez que llegó a su hotel. Más tarde publicó lo siguiente en Twitter. Lo siento muchísimo. A pesar de mis intenciones, las palabras tienen consecuencias. Acepto toda la responsabilidad y aprenderé y actuaré mejor. Y sí trató de ser más consciente de lo que decía en Internet. Sin embargo, volvió a aparecer en los titulares de Chismes por opinar acerca de la película It, de lo que comentó. De acuerdo, solo han pasado 5 minutos de It y está terrible. Atentos a las actualizaciones. Y pues, la gente se volvió a enojar. Específicamente los actores infantiles de la película. Finn Wolhart pondría, ¿Por qué estás en tu teléfono en el cine? Regla número 1. Charles hizo un video disculpándose e hizo un tutorial de maquillaje de It, por lo que recibió un poco más de odio por parte de los actores infantiles. Wyatt O'Lev escribiría, Cuando decides explotar una película que odias por dinero y atención, ¿por qué, por qué no? Pero estos no han sido sus únicos problemas y no les voy a mentir, no fueron pocos. Tuvo un pequeño malentendido con Shawn Mendes porque muchos fans pensaron que Shawn se sentía incómodo con los comentarios coquetos que James Charles le ponía en sus redes sociales. Hizo un comentario que ofendió a algunos y algunas trans, fue criticado por los altos precios de los boletos del tour que va a ser por todo Estados Unidos y más recientemente su problema con Tati. El drama entre Tati y James comenzó el 22 de abril mientras James estaba en Coachella, cuando hizo un breve video de Instagram para Sugar Bear Hair. Las vitaminas de gomitas que se ven en todo Instagram. Las gomitas son el competidor directo de los suplementos de belleza de Tati, Halo Beauty. Después de que James publicó este video, Tati publicó una historia de Instagram donde estaba llorando y dijo sentirse traicionada y sola. Luego James Charles se disculpó públicamente a través de una historia en su Instagram. En su disculpa dice, Este fin de semana hice una historia de Instagram para las vitaminas de sueño que he estado tomando porque la marca me ayudó con la seguridad cuando la multitud a mi alrededor en Coachella se volvió insegura. Como la mayoría de ustedes saben, Tati tiene una marca de vitaminas que tomo a diario. Pero en ese momento no pensé en la competencia, algo que fue un gran descuido. El 10 de mayo de 2019, Tati finalmente decidió subir su video viral by Sister en el que expuso el comportamiento de James Charles públicamente y abordó la controversia de las vitaminas, así como algunas otras cosas. El mismo día James Charles subió su video de disculpas simplemente titulado Tati. Este video fue recibido con tanta negatividad que al momento de esta grabación tiene 2.7 millones de dislikes, convirtiéndose en el noveno video más odiado de YouTube en todos los tiempos. Y sus suscriptores bajaron de 16 a 13 millones. Además, varias celebridades dejaron de seguir a James en sus redes sociales. Entre estas celebridades están Katy Perry, Miley Cyrus, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Demi Lovato, Shawn Mendes, Icky Acelia, The Dolan Twins, Laura Lee, Shane Dawson y Jeffree Star. Este sin duda es el mayor escándalo de YouTube en lo que va del año. Creo que yo no había visto nada como esto desde que Logan Paul hizo ese video en Japón, al que no le fue muy bien. Y es que más allá de ser un drama entre youtubers, la gran controversia es el hecho de que James utilizó o ha utilizado su fama para hasta cierto punto manipular la sexualidad de las personas. Y varios chavitos han empezado a sacar a la luz las capturas de pantalla de conversaciones que sostuvieron con el influencer, además de subir algunos videos confesionales a YouTube. Antes de terminar, yo solo quiero decir que sí, las acusaciones son bastante serias, pero también creo que hay que medirnos con la cantidad de comentarios negativos que le tiramos a una persona. Sobre todo si esta persona ha dicho abiertamente que padece de ansiedad. Este tipo de situaciones pueden desencadenar sentimientos y pensamientos espantosos cuando padeces ansiedad. Así es que no tiremos tanto odio porque en realidad solo él sabe por todo lo que está pasando. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video. Espero que les haya gustado. Si es así, pues ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Espero que este video también haya aclarado todas las dudas que tenían en torno a este influencer. Y pues ya, eso es todo. Les mando besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye.